qué pasó mis amigos qué tal cómo está les saluda el compa carlos y pues por acá este muchísimas gracias a todas las personas que han venido por acá a ver el vídeo cuál fue después de dos meses me tuve que separar y pues estas fueron las razones por las cuales me tuve que separar gracias a todos ustedes pude recibir muchos comentarios el día que publiqué el 12 de junio porque fotografías que me estaba casando y muchas personas de ustedes aquí en facebook en las redes sociales me felicitaron y me dieron todas sus buenas vibras todas sus buenos deseos y les agradezco enormemente que muchas personas me conocen y se atrevieron la que yo también a comentarme por ahí deseándome la buena bueno los motivos por los cuales yo me me separé de mi relación que me casé que compartir con ustedes los motivos son los siguientes con los cuales terminé mi ruptura amorosa después de dos meses casándome vigente y que creen no me casé totalmente una mentira no una boda este planeada de mí que me casé porque no fue así este quien se casó fue mi primo y no fui yo simplemente yo pude entregar lo que fue a la esposa de mi primo y pues una boda familiar donde tuvo ubicación en san antonio txas tuve que viajar hasta allá para poder estar con ellos y compartir ese momento tan maravilloso para ellos y me pongo entregar a la esposa de mi primo ya que su mamá fue mi primo país y se encuentra en puras y un esfuerzo con el motivo de que yo no me casaba